La vicepresidenta del gobierno ha usado su reunión con Feijo este mes de septiembre para dar lecciones de buena política en la nueva RTVE de Sánchez. Este miércoles, el Partido Popular hizo público que su presidente, Alberto Núñez Feijo, se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, para acercar posturas de cara al nuevo curso político que ha empezado. Un acercamiento al Partido Verde que muchos medios de izquierda se usaron para atacar al PP diciendo que blanqueaba a la extrema derecha. Acusaciones que han sido ignoradas por Genova, quien también ha confirmado que Feijo se reunió con la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Una reunión que la ministra de Unidas Podemos ha confirmado en una entrevista en la nueva RTVE de Sánchez, después de que Pérez Tornero demitiera por no tener la confianza de la mayoría de consejeros delegados puestos por PSOE y Unidas Podemos. Díaz ha asegurado en la noche en 24 horas que le pidió a Feijo que se involucre en ciertas soluciones políticas junto al gobierno en lo que ha sido una auténtica clase de moral política impostada hacia el resto de adversarios del Congreso. Eso sí, ha confirmado que esa reunión no ha sido única, que ha habido más porque se ven, y hablan tanto Díaz como Feijo con cierta frecuencia, y ha reiterado que no va a decir nada sobre el contenido de la reunión, me voy a llevar a la tumba la conversación que he tenido. Nos conocemos bien y hablamos con cierta frecuencia. La política es dialogar, pero es fácil entender que hay materias del Ministerio de Trabajo que suscitan interés, y tengo la obligación y el deber de informar a los grupos parlamentarios, ha explicado la ministra de Trabajo en un discurso repetitivo y monótono. El diálogo tiene unas normas que son sagradas. Me voy a llevar a la tumba la conversación que he tenido esta semana con muchos dirigentes políticos, ha apostillado.